Bueno amigos de la Fundación Salvando Vidas, Benidangelo Fundación, aquí he llegado ya a rescatar a esta hermosa muñeca que tiene la enfermedad bastante avanzada, entonces la voy a llevar a una clínica para que esté tranquilita. Así que vamos bien, Dios es acción, reacción y así es que hay que actuar, de una. Allá hay otros pacienticos, estas personas recogen perritos, gaticos, en fin, aquí hay otro gatito, costadito. Hola mi amor lindo, ahí está la bebé, osita.